Buscando entre sábanas no encontré nada Tu aroma quedó en toda la casa Y yo buscándote como un loco A ver si te encuentro Imagino tu cuerpo posado en mi pecho No sé lo que me pasa Ya no puedo dormir en mi cama Despierto en el sofá Te extraño todos los días de la semana No sé lo que me pasa Ya no puedo dormir en mi cama Despierto en el sofá Te extraño todos los días de la semana Sueño con tus besos Y quisiera que pasaran despierto Todo el tiempo que perdimos Me imagino contigo Haciendo lo mismo de antes Cuando yo era un maleante Ya nada me parece interesante Sin días no soy importante Mami yo por ti me la juego No quiero ser discreto Quiero que todo el mundo conozca lo nuestro Yeah, yeah Ay, mami yo por ti me la juego No quiero ser discreto Quiero que todo el mundo conozca lo nuestro Yeah, yeah No sé lo que me pasa Ya no puedo dormir en mi cama Despierto en el sofá Te extraño todos los días de la semana No sé lo que me pasa Ya no puedo dormir en mi cama Despierto en el sofá Te extraño todos los días de la semana Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Si no te tengo A ti mujer Quisiera abrazarte, besarte, tocarte Y todo lo que termine en arte Hasta enamorarte Y llevarte hasta amarte Como te explico contigo Convino una vida de rico Ya sueno a Camilo Lo que yo te ofrezco Que viva conmigo Hacerte la cena Y darte abrigo No sé lo que me pasa Ya no puedo dormir en mi cama Desperdo en el sofá Te extraño todos los días de la semana No sé lo que me pasa Ya no puedo dormir en mi cama Despierto en el sofá Te extraño todos los días de la semana Te extraño todos los días de la semana De la semana De la semana Cuarta La J J J baby Una J J J baby Una J J J baby Una 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 J baby